Lo que vamos a contar a continuación sucedió hace 20 años. Cuando eso, Internet daba sus primeros pasos en la provincia de Misiones, nos informábamos de lo que sucedía a través de las radios, del canal estatal y de los principales diarios, que eran dos en ese momento. A pesar de esto, este episodio puntual trascendió las fronteras de Misiones y fue una noticia de conmoción nacional. Esto es la localidad del Alcázar. Aquí, en octubre de 1998, hubo un atentado explosivo. El único que se recuerda aquí en la zona y también probablemente por sus características en la provincia. Un nene de 11 años, Jorge Daniel Pelado, tal su apodo Brites, perdió la vida en este lugar, aquí donde está esta ermita que lo recuerda. Él, chico de 11 años, iba con su amigo Maxi Pires rumbo a la escuela, que está por esta vereda a una cuadra y media aproximadamente. Se acercaba el Día de la Madre. Ambos llevaban unos pocos pesos encima porque en la escuela iban a preparar el regalo para sus respectivas madres. Esa mañana, la del 15 de octubre de 1998, los chicos se toparon con algo particular en la vereda. Se toparon con una caja. El padre de Jorge Pelado Brites creía que tenía los colores de River, que era el club de sus amores y por eso le llamó más la atención. Ambos niños se acercaron. Quien iba adelante era Pelado Brites. Maxi Pires tal vez intuyó algo y se quedó unos pasos atrás. ¿Qué pasó en ese momento? Alrededor de las 6 y 20 de la mañana, esa caja explotó. Le causó la muerte en el acto a Pelado y le causó heridas muy graves a Maxi Pires, que aún hoy, 20 años después, quedó con su escuela física de ese atentado explosivo. En esta edición de Expedientes, la número 51, vamos a contar ese episodio y vamos a hablar con Jorge Totó Brites, el papá del Pelado, quien 20 años después sigue exigiendo justicia, 20 años después sigue recordando a su hijo de la mejor manera. Suele repetir lo siguiente, cuando él mira el patio de su casa, lo ve a Pelado jugando al fútbol. Pelado tenía una pasión por el fútbol, quería ser futbolista profesional. Ese día, el 15 de octubre de 1998, sus ilusiones terminaron acá, en este lugar. Como decía, estamos en la localidad del Alcázar. Estamos a menos de una cuadra de la municipalidad, esta es una de las avenidas principales, es decir, murió en una de las arterias principales del pueblo, de una manera inexplicable. Realmente hoy, 20 años después, dos décadas después, no nos explicamos el por qué. Hubo un imputado, del que también vamos a hablar, un acusado, el médico peruano Hugo Fernando Salazar del Risco. Él vivía en esta casa, en ese momento, era propietario de esta residencia aquí, que está detrás de la ermita, lo pueden ver, y era el único médico de la localidad. Atendía a toda la familia Brites, los conocía, incluso fue al velorio de Pelado. Él terminó imputado y juzgado por el hecho. Finalmente, el Tribunal Penal 1 lo absolvió en el año 2000. ¿Qué pasó después? Ese fallo fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia, que ordenó otro juicio. Juicio que nunca se hizo, porque el médico Salazar del Risco se fue de Misiones, se fue de la Argentina. Volvió a Perú, donde años después fue localizado, pero no pudo ser extraditado, porque ese país no tenía convenio de extradición con la Argentina. Dos décadas después, la muerte de Jorge Daniel Pelado Brites sigue impune. Esto es Expedientes en su edición número 51. La cara de Jorge Totó Brites recorrió todos los medios de la provincia de Misiones. Mejor dicho, lo viene haciendo de manera primero constante y después esporádica a medida que el tiempo fue pasando. Él es el padre de Pelado Brites y quien ha motorizado el pedido de justicia desde entonces. En una carpeta, de manera prolija, él tiene los recortes de todos los medios, lo que se publicó en distintos medios, desde que sucedió el hecho hasta ahora. Es quien mantiene viva la memoria y quien recuerda, junto a sus otros cinco hijos, lo que dejó Pelado. Alegría, ganas de siempre poner bien al otro, esa chispa que inundaba la casa todo el tiempo y que él se encargó de transmitir a sus otros hijos, a sus otros cinco hijos durante todo este tiempo. Para el recuerdo de ese hijo mayor, que en ese momento tenía 11, ahora tenía que tener 31 años, un hombre hecho y derecho, no se perdiera. En esta edición de expediente, como decía, él nos va a contar cómo está viviendo ahora, 20 años después, cómo fueron esos primeros momentos de sucedido el hecho. Él fue uno de los primeros en llegar aquí donde ocurrió este atentado explosivo. Y también, qué piensa ahora en cuanto a las pruebas que hay en contra de Hugo Fernando Salazar del Risco y si se va a hacer justicia alguna vez. Esto nos decía Jorge Brites. La verdad que es difícil uno decir cómo uno lleva todos los días, uno se levanta y no tiene así a un hijo, es bravo. Pero, gracias a Dios y a él, seguramente, con la ayuda de mi señora y mi hijo y mi hermano, eso nosotros siempre vamos remando. Es muy difícil. Yo siempre digo que ni al enemigo no le decía la muerte de un hijo. Nunca me olvidaba la frase que me dijo mi mamá. Nosotros no estábamos preparados para enterrar a un hijo. Me mencionaba la familia, que también es un gran, gran pilar. Usted tiene otros cinco hijos, así es, ¿no es cierto? Sí, nosotros tenemos cinco. Hay uno de prácticamente tres nenas, yo digo nenas, ya están casadas. Conmigo están dos, una de 18 y mi gurí de 15. Y, bueno, gracias a ello también siempre uno dice que no da fuerza para seguir viviendo, luchando, pero es muy duro. Y aparte mi señora, porque ella es un, todos los días es una señora de hierro. Siempre digo que si, sin la ayuda de ella, nosotros nunca salíamos adelante. Jorge, ¿qué haces, Jorge? Me he dicho hace un rato que trabaja en un colegio. ¿Cómo pasa su vida? ¿Qué función desempeña en la escuela? Yo soy portero hace 20 años en una escuela. Desde que falleció mi hijo tuve ese trabajo. Y, bueno, ahí me toca limpiar la escuela, hacer el desayuno, la merienda para los chicos. Entro a las 12 y media, uno menos cuarto, y hasta las 6 de la tarde. Dígame, este año fue, y, sinceramente, me imagino que, aparte de todos los días, los meses de octubre, y este año en particular, que se han cumplido este año, ¿cómo ve, cómo está el caso? ¿Usted cree que puede haber algún tipo de avance después, por ejemplo, de la negativa de extraditar a la sospechosa? ¿Hubo alguna novedad en ese sentido? No, mire, la verdad que desde que terminó el juicio de mi hijo, allá en Posada, yo nunca más tuve información de él. Ni la, o sea, la doctora Piscaso, por ahí, prácticamente no me comuniqué más con él. Anteriormente, sí, todos los fines de mes, yo le llamaba por teléfono, pero llega un punto y uno se cansa. Tanto nosotros como cuando vimos con mi señora, eso, luchando, haciendo marcha, no hay que no hicimos para que esto se esclarezca y nunca se quedó todo así en vano. La verdad que para mí, eso, yo digo que eso ya va a quedar impugno, va a quedar así para toda la vida. Vamos a tener el buen recuerdo de nuestros hijos y para mí, nada más. Dígame, después, con el paso del tiempo, con los años, porque uno suele pasar eso, que se entera de información, alguien que sabía algo que no contó, le hizo llegar después, tanto tiempo después, ¿qué crees que se perseguía con esa acción y por qué sucedió lo que sucedió? Eso, nosotros siempre nos preguntamos qué pasó, por qué, qué hicieron eso. Y nunca, la verdad que nunca tuvimos una respuesta. Lamentablemente, le tocó nomás a mi hijo ese día que cuando yo le encontré todo estripado, pero a lo mejor le podía tocar a otra persona, pero la verdad que nunca nunca nos imaginamos que iba a pasar eso acá en nuestro pueblo y nunca nos dijeron nada, qué pasó, lo único que sí que sabemos es que fue el doctor que hizo eso. ¿Qué elemento, se me puede recordar, qué elemento había contra este hombre? Porque él llegó a juicio y todo, digamos, hubo una absolución, pero ese fallo fue revocado, es decir, su absolución quedó en la nada. ¿Cuáles eran las sospechas sobre él? Y la verdad que hay tantos interrogantes que dicen que uno decía que andaba metido en un sendero luminoso en Perú, otro decía la mafia, hay tantas versiones que uno nunca sabe lo que es. Y siempre quedó así en la nada, pero la verdad que para nosotros siempre fue él que hizo eso, con todos los elementos que tenía la fiscal, por ejemplo, no había otra persona. De la forma que estaba armada la bomba, yo me acuerdo bien eso, para mí que fue ayer y yo empiezo a recordar todos los momentos. Cuando yo llegué donde estaba mi hijo, el artefacto salió para afuera y si vos tenés algo, póngale que yo me vaya a su casa a hacerle algo a usted, yo iba a poner una bomba que le destruya todo su casa y todas las cosas que tenía en la bomba salió para afuera. Está direccionado hacia la calle, digamos. Está direccionado para la calle que explotaba yendo para la municipalidad como se dice, pero a la casa él no hizo nada. Entonces, la verdad que es una prueba que si yo iba a hacer algo contra un tipo, yo iba a decir que le maté a él y que revienta todas las casas. Dígame, y él tiempo después o a las horas posteriores al hecho, incluso estuvo en el velorio y todo de pelado. Sí, él estuvo acá en el velorio, después fue en el entierro y todo y allá cuando estuvimos en el cementerio por enterrarla, ahí un tío mío de Monte Carlo que vino, ahí le echó, le dijo, que más creo bien que le dijo, por culpa de vos, mi hijo, mi sobrino está muerto, vos pusiste eso. Y de ahí nunca más vino a la casa. ¿Y qué dijo cuando le... Le echó la cabeza y se fue. Ese día llovía todavía y después salió el sol. Él andaba todo de piloto amarillo, más pero bien, con la señora. Inclusive vino donde estaba mi señora y todo. Pero después nunca más cuando le dijeron eso. El hombre fue detenido y todo, después de que el juicio desapareció, ya había dejado al pueblo en esos días. O sea, se sabe puntualmente cuándo se fue a casa. Cuando le agarraron a que fue detenido, de ahí nunca más vino. O sea, yo no lo he visto más. Por ahí a lo mejor vino de noche cuando no se le ve, pero en el pueblo nadie le vio más. Se fue y nunca más vino. ¿Él los atendía? ¿Usted llamó a sus hijos? ¿Los atendía? Sí, porque era un médico del pueblo. Yo tenía su... Todo como pueblo chico y hay un médico. Hoy, por ejemplo, yo estuve aquí a Puerto Rico, usted sabe bien, le llega a mi nena. Y si hay un médico que atiende y tiene un consultorio, uno le lleva acá antes y lleva a la Puerto Rico. Es mucho menos gasto. Y así, él lo atendía. Éramos. Así, paciente como cualquier otra persona que era paciente de él. Siempre le atendió una, mi hija, me acuerdo bien. Pero, sí, Dios, como digo, era el único doctor que había en el pueblo, entonces, tenía su consultorio, entonces, él atendía a todas las personas. Claro, claro. Y dígame, se habló incluso de alguna motivación política del hombre vinculado a eso. ¿Había alguna, algo que sustente eso o era una de las versiones más que hubo en ese momento? Son todas versiones que decían en ese momento porque había tanto cosas negras así alrededor, o sea, que sospecha aquí, sospecha allá y el pueblo era demasiado mucha gente, todos los canales, y todos daban sus versiones. Y la verdad que todos decían lo mismo, otros, por ejemplo, decían que él tenía un contacto en Perú. Pero, todo versiones que uno no sabía. Pero hasta ahora nosotros, en la justicia no creemos, eso ya. Y los jueces que tenemos en Posada, para mí son los peores delincuentes, los dos que salieron a favor de Salazar. Yo me acuerdo que cuando iba a salir al juicio vinieron los abogados míos acá en casa un sábado y hacía una semana antes que el juez González era el apellido con la fiscal de casa y ya andaban recolviendo todo la zona, investigando todo, cómo estaban instalados todos, cómo eran las cajas, una semana antes y los otros dos jueces ni. Y después no puede ser que entre el abogado de Salazar y la fiscal por ejemplo nosotros en el juicio escuchábamos que la fiscal le decía hoy te gané. El otro estaba convencido que iba a perder. Estudía un curso en otra escuela donde yo trabajo de bien un abogado de Posada que no había sido el nombre y un penalista y di un curso contra la violencia infantil eso y empezó a las 3 de la tarde hasta las 7 y media terminó el curso muchos maestros profesores y yo estaba preparando un mate así en la cocina y él fue al baño y por la ventana yo le llamé y me dijo no, no puedo ahora porque tengo muchas cosas no, el doctor yo quiero preguntarle un segundo ahí vino yo le dije yo soy pulano hasta el a usted le robaron el juicio así así si yo que estaba dando cosas de Posada a usted le robaron el juicio pusieron mucha plata para que el que delir y ahí me dio la dirección todo si algún día yo iba a Posada que vaya donde estaba para hablar pero yo esas cosas veo que esto yo atiendo como ustedes vienen de lejos y son cosas que le agradezco el corazón que vienen para que no se olvide de 20 años ya que no hay justicia pero yo que con el tiempo se vuelve a abrir toda la herida que nunca se va a hacer pero es difícil dígame cómo lo recuerda al pelado decía su hija una frase muy que nos impactó mucho usted mira para el lado del patio y lo ve jugando al fútbol ¿no? ¿se acuerda de eso? ¿le da fuerza a eso? Sí me acuerdo quería ser jugador profesional nos dijo ¿y de qué jugaba? ¿se acuerda de qué jugaba? media punta de 10 por ahí lo que nos decía Natalia que aprendió a jugar a la bolita y al fútbol con él digamos y no lo olvida por ahí son cosas que ayudan a llevar la cuestión ella era el hermano de él me decía porque todo el día estaban con él sí dígame el amigo de él Maxi también digamos fue víctima de esta situación tuvo la suerte de sobrevivir ¿cómo quedó él? ¿usted tiene contacto con él? ¿lo ve por acá? ¿qué pasó? ¿qué se hizo de la vida de él después de esta tragedia? la verdad que yo no sé que él tiene pero yo que él cada vez que me encuentra a mí por ejemplo a lo mejor tiene un recuerdo muy feo un sentimiento feo de lo que él vio pero él pasa de lejos así nunca yo le veo o sea nunca me saluda parece que tiene algo que quiere decir y nos anima o se siente muy mal a lo mejor él se siente culpable o no sé pero la verdad que pobre muchacho pero sí él anda bien pero yo digo parece que él tiene algo por dentro que nunca quiere decirme o no sé a esta altura hoy si estuviera con nosotros tendría 31 años sería un hombre hecho y derecho ¿no es cierto? ¿cómo lo imagina? y la verdad que yo iba a ser un hijo ejemplar porque él era un fan de Dios como se dice conmigo con la mamá muy buena persona muy buen chico era si él los fines de semana o entre semanas juntaba yo era en frente todos los chicos y jugaba en pelota preparaba terea y le llevaba merienda muy buen chico y la verdad que calculo que iba a ser lo mismo no iba a cambiar la vida trabajador desde chiquitito el estudio no le gustaba peleaba conmigo y ahora el hijo que tengo el varón es totalmente diferente no le gusta el fútbol no le gusta el estudiar le gusta bastante le gusta el folclore le escuchamos le llamó estaba ah estaba sí él está en una escuela de folclore raíces nuevas que acá del alcance el graduador no el profesor y ahora hay un viaje si Dios quiere y la Virgen y le puedo pagar el año que viene a Turquía competencia creo que van por España a la isla de Chipre con la escuela de danza de folclore se recibió de profesor elemental y le gusta totalmente diferente de él la última pregunta tiene que ver con pueblo como usted decía pueblo chico se conocen entre todos como hicieron para ir superando al mío porque me imagino cada vez que sale en ese momento tal vez ahora cada vez que sale alguno de sus hijos está con miedo cómo logra sobrellevar eso mientras no llega en casa yo no quedo tranquilo mi último hijo por ejemplo él todos los días va a la escuela de danza que le enseñan distintos pueblos de acá de la provincia y sale a veces a las 7 con los profesores y viene a las 11 a las 11 y media de la noche y mientras no golpea acá la puerta yo no duermo estoy pendiente o le mando un mensajito y siempre quedaba con esa incógnita que tenía miedo pero yo sé que él de allá arriba siempre nos ayuda a nosotros ustedes también a todos la gente porque era un chico muy bueno esta semana finalmente se conoció el fallo del juez César Raúl Jiménez en relación al juicio a Rocío Santa Cruz imputada por haber atropellado abandonado a Ramón Topo Cabrera inspector de tránsito municipal de Posadas el 31 de enero de 2016 recordemos que Cabrera murió en el acto en ese accidente que Rocío Santa Cruz huyó del lugar y que fue detenida horas después que le dio la alcoholemia positiva y que la pericia que se ventiró en el juicio oral y público determinó que no respetó la distancia reglamentaria y que terminó atropellando la motocicleta del agente municipal todo eso se escuchó en el debate y lo reflejamos aquí en expedientes en las ediciones anteriores esta semana se conoció el fallo pero antes del fallo habló por primera vez Rocío Santa Cruz lo había hecho durante la instrucción en una declaración indagatoria que dijo antes de que se dictara el fallo dijo que ya no era tiempo de pedir disculpas de que ya estaban en la distancia del juicio agradeció al juez que haya respetado la constitución porque el proceso se había desarrollado según los parámetros normales y que bueno intentó acercarse a la familia a ofrecerle un desercimiento para de algún modo ayudar a los deudos de Topo Cabrera a sobrellevar la situación esto dijo un tibio si se quiere pedido de disculpas después vino el veredicto que en el que el juez César Raúl Jiménez condenó a Santa Cruz a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo cumplimiento efectivo que se hará realmente efectiva valga la redundancia cuando el fallo quede firme esto es cuando pase el Superior Tribunal de Justicia y la Corte Suprema eventualmente es decir de momento Rocío Santa Cruz no va a ir a prisión es decir está condenada pero libre esto es lo que pasó en la última audiencia de debate también vamos a escuchar a Irene Pare que es la viuda de Topo Cabrera que manifestó su satisfacción y conformidad con el fallo no solo de ella sino de sus tres hijos y que dijo puntualmente lo siguiente yo ya no quería él pedió disculpas a Rocío de Santa Cruz la quería traer acá hablando de la sala de debate y que pague en un juicio lo que había hecho esto pasó en el último día de juicio del caso Santa Cruz yo creo que la posibilidad de decir las últimas palabras antes de que se nos levanten va a hablar o va a voy a decir algunas cosas nada más este bueno en estos tres años nunca tuve la posibilidad de hablar en realidad no lo hice por respeto a nadie no salí en ningún medio no contesté a nadie no no quise no quise salir porque quise llegar no llegar a esta instancia pero llegamos a una instancia donde cada uno puede empezar en el debate de las cuestiones que hacen al derecho de defensa y bueno en este sentido pusimos la verdad de los hechos en todos los aspectos y bueno eso nos va a devolver o volver el tiempo atrás de la cuestión de que haya pasado porque esto fue un accidente no fue otra cosa fue un accidente que cualquier persona que está en la calle puede tener la desgracia que le pase y bueno en este caso me tocó a mí la desgracia porque es una desgracia y no quiero quiero si nunca me acerqué antes bueno no pudo acercar a la familia antes fue porque no tuve la posibilidad en el sentido que quisimos prepararlo desde el punto de vista material y intentamos hacerlo pero no para porque nos habilitaba el código penal por eso justamente lo hicimos y consideramos que correspondía pero bueno en el momento que hicimos el ofrecimiento yo me iba a encargar personalmente de ir a entregarse y tratar de tener un mínimo acercamiento pero o sea no había otra manera de hacerlo hemos intentado pero no quisimos tampoco obligar a nadie ni nada entonces una especie de crecimiento para poder también acercarme yo y poder hablar pero no lo pudo lograr no lo pudimos lograr y bueno llegamos a la instancia de juicio y bueno en el juicio se reciben las pruebas esta en la vista de todos las pruebas todos pudieron verla escuchar y bueno esa es mi verdad yo nunca tuve intención de nada yo conozco la ley este y bueno un accidente que le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento del día desde la hora no hay un daño para poder para poder tener un accidente los más sentidos pésames se los quería dar personalmente no en un lugar público pero no pude no tuve la posibilidad por eso justamente ahora es el momento de decirlo y mis disculpas que yo les puedo dar ya no no solucionan la cuestión pero bueno yo lo único que le agradezco a usted señor juez por respetar la constitución en todos sus aspectos porque mi derecho lo aplica recién la estoy teniendo en el juicio porque yo nunca contesté a nadie nunca tuve mi nunca respondí a ningún medio nunca no quise pasar por encima de nadie por eso justamente es la primera vez que yo hablo y la primera vez que me siento y digo las cosas antes no no quise estar no consideré que era pero tenía que ser ahora en este momento y nada seguidamente en cumplimiento de la ley de rito vuestra señalía dispone que por secretaría se proceda a la cura de la parte resolutiva de la sentencia número 28 del año 2018 dictada en el marco de estos autos calculados expediente número 8571 barra 2016 Santa Cruz Rocío Fiorella su homicidio culposo la que en sus partes pertinentes dice y aquí se transcribe sentencia número 28 del año 2018 posadas misiones de una 26 de noviembre de 2018 autos y vistos resulta considerando fallo primero condenar en un todo de acuerdo a lo previsto por los artículos 40 y 41 del código penal argentino a la señora Rocío Fiorella Santa Cruz DNI número 31.759.089 cuyos demás datos filiatorios sobran en autos a la pena de 4 años de prisión efectiva con expresa imposición de costas por encontrarla penalmente responsable del delito de homicidio culposo artículo 84 código penal argentino según el texto vigente a la fecha de hecho con más la accesoria de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores según lo establece el artículo 20 del código penal por el término de 10 años la misma deberá en cumplimiento del artículo 27 bis del código penal argentino fijar residencia abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas segundo prohibir la salida del país respecto a la imputada en autos en un todo de acuerdo a lo solicitado por la fiscalía tercero en consecuencia sometiéndolo expresado a lo dispuesto a las previsiones constitucionales que determinan el principio de inocencia lo previsto en la carta magna en su artículo 18 y concordantes la convención americana de derechos humanos conocida como pacto de San José de Costa Rica con los alcances interpretativos determinados por la corte interamericana de derechos humanos oportunamente por ellas expresados y por el supremo tribunal nacional en fallos como el pronunciado en la causa de Ollo Fraile entre tantos otros teniendo presente lo dispuesto por el artículo 507 del código ritual en referencia a la presente causa y en atención a sus particulares circunstancias procede y así lo declaro ex oficio la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de dicha norma difiriendo la ejecución de las penas aquí dispuestas hasta tanto la presente sentencia se encuentre firme y consentida cuarto diferir la lectura de los fundamentos del presente fallo para el día miércoles 5 de diciembre del corriente año a las 12 horas quinto regístrese notifíquese cúmplase con las comunicaciones de rigor cítese al imputado a fin de su notificación personal y firme que resulte practíquese el cómputo de pena sexto oficice al registro provincial y nacional de antecedentes de tránsito al registro nacional de reincidencia a la policía de la provincia de Misiones y oportunamente aquí se hizo justicia se hizo justicia gracias gracias a todos ustedes por apoyarnos a mí a mi pequeña familia gracias por apoyarnos y eso es lo que nosotros de un principio queríamos justicia y que se quede un día dos días eso a nosotros nos hace feliz que nosotros le trajimos hasta acá porque todo el mundo decía que no íbamos a poder tuvimos muy poco apoyo pero yo le agradezco a todos ustedes estoy muy agradecida muy agradecida a usted a mi familia que me apoyaron y estoy muy feliz estoy muy feliz yo sé que él allá arriba también nos está dando fuerza mucha fuerza y estamos muy bien gracias gracias ¿conforme con la sentencia? sí sí ¿qué sirvió al momento que habló de ella? nada porque yo esperaba hace tres años atrás esperaba que ella me llame y que se reúna conmigo y que hable conmigo ¿sirven las disculpas hoy en día? no 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 por eso le traje a ella hasta acá porque si yo quería hablar con ella una semana antes del juicio que ella me llamó que bueno me llamaron gente cercana a ella para que se reúna conmigo y si yo me quería reunir con ella quería la disculpa de ella yo yo podía haber hecho esto no llegar hasta acá esto ha sido la edición número 51 de Expedientes el programa policial y judicial de Misiones Online TV nos encontramos la semana que viene